Como dijo el texto, muchas gracias por estar acá, por llamarlo a nosotros. Es un plantel que tiene mucha ilusión, que tiene mucho compromiso. No nos queremos apurar de hablar del objetivo porque el objetivo final está a finales de mayo. Desde aquí a mayo hay día a día que hacer un trabajo, construir un buen equipo. Y eso lo estamos haciendo desde que empezó la primera temporada. Especialmente los chicos que están todos los días entrenando y haciendo el esfuerzo para mejorar día a día. Esperemos que no haya un apresuramiento en cuanto a resultados. Yo creo que la liga te da la primera fase para ir acomodándote. Sabemos toda la responsabilidad de que hay varios equipos y nosotros somos uno de los que nos armamos para pelear bien arriba. Y obviamente tanto jugando de local como visitante todos nos van a querer ganar. Y tenemos que tener también la chapa de saber de tomar esa responsabilidad y hacerlo de la mejor manera. Obviamente no vamos a ganar todos los partidos, pero hay una cosa que sí es segura, que vamos a dejar todo. Tanto del estudio anterior a los partidos de parte del cuerpo técnico. La predisposición que tenemos todos para que este barco llegue a su puerto. Pero como les digo, es día a día ir construyendo cosas importantes. Se sacan cosas positivas y negativas tanto de las derrotas como de los partidos ganados. Así que esperemos de que principalmente la gente nos apoye. Agradecerle a los dirigentes de haber formado un... Primero de haber mantenido el cuerpo técnico que creo que fue el acierto más grande. Ni bien terminó la liga pasada y haber mantenido 60-70% del equipo hace que sea un proceso que esperemos que sea a largo plazo, pero que hoy por ahí se puede plasmar en resultados. Así que también bienvenido a mí a los compañeros que están por primera vez acá. Esperemos que la confianza tanto del cuerpo técnico, de los dirigentes, del público sea igual para todos. Así que he ilusionado para que, como les digo, ir creciendo día a día para lograr el objetivo final.